Hola, soy Juan de Vueleme Mucho. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un vídeo con mis 13 fragancias favoritas para oficina. Empezamos. Hola, bienvenidos a Vueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hablar de fragancias de oficina. La verdad es que esta es una lista un poco peculiar porque cubre un poco de todo. Lo que sí que es, es fragancias que yo creo que para oficina son espectaculares. Así que vamos a empezar. Ojalá que os guste el vídeo. La primera fragancia que vamos a ver hoy se llama Neroli Otre Noir de Guerlain y yo considero que esta es una de las fragancias de oficina más discretas y más de felicidad que hay. Creo que Neroli Otre Noir tiene dos notas principales, es el Neroli y el té. Al principio huele un poquito como si fuera césped, pero es el Neroli junto con el té. No tiene más notas, no evoluciona, nada, pero huele verdaderamente bien. Entonces, para mí esta es una fragancia súper relajada. Esta es una fragancia que yo me pondría en momentos donde, o que yo me pongo en momentos donde quiero estar relajado, literal, y también, como podéis ver, también le gusta mucho a mi mujer. Lo que creo es que esta es una fragancia muy relax. Entonces, como fragancia de oficina esto es, si vivís en un entorno donde queréis estar relajados o que el entorno relajado es formidable. Yo creo que, como fragancia, Neroli Otre Noir huele muy rico, es muy discreta, no tiene un nivel de intensidad brutal, pero huele tan rico, huele tan bien, que desde luego merece muchísimo la pena. También hay que decir que, como fragancia, es como de paz interior. Entonces, si vosotros estáis en un sitio donde hay muchísimo estrés y queréis estar relajados, buenísima. Si vuestro entorno es de estrés bajo, también buenísima. O sea que, Neroli Otre Noir. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy se llama Número 1 de Cartusia. La verdad es que esta es una de mis fragancias favoritas en cuanto a versatilidad. Esta es la fragancia en la que yo creo que es el nivel... O sea, esta puede ser como una fragancia comercial, pero de otra manera, con otro toque, que es súper versátil, súper distinta, muy sexy, espectacular. Entonces, Número 1 de Cartusia me gusta muchísimo. Es una fragancia lo que se llama Floriental. Es una mezcla entre Fouguer y Oriental. Es especiada, es empolvada, es rica, es un show. Entonces, como fragancia de oficina, espectacular, porque es muy, muy versátil. Te la puedes poner de día, te la puedes poner de noche, puedes ponértela en cualquier circunstancia. Así como Neroli Otre Noir, que no lo he dicho, es unisex, quizá un pelín más femenina, esta es unisex, quizá un pelín más masculina. Pero como fragancia, es un show. Y, desde luego, la recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad es que calidad-precio, esto es de lo mejorcito que tengo yo en mi colección. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy se llama Rose Dom y es de Rosísimo. Y es también otra fragancia empolvada, también es otra fragancia, una especie de Fouguer, pero es extraña, porque es empolvada a Fouguer, la otra hemos dicho que era como Oriental, y esta es como con rosa. Yo nunca hubiera imaginado que una fragancia de rosa pudiera ser Fouguer, con lo cual, esto lo tiene todo. Es una fragancia perfectamente sexy, perfectamente de oficina, te hace oler súper rico, no es invasiva, es discreta, pero huele muy bien. Entonces, puedes llamar la atención, pero no. O sea, esta es de las que la gente te va a preguntar a qué hueles, porque huele verdaderamente bien y verdaderamente distinta, con lo cual, buenísima. Para mí es unisex un pelín más masculina, pero desde luego, un show de fragancia. Tiene mucha clase, es perfectamente llevable a todas las circunstancias, con lo cual, con esta no puedes fallar, igual que con número uno. Es que, es... vayas donde vayas, te va a ir bien. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy se llama Haramain Treasure, de Al Haramain. Bueno, esta es posiblemente una de las fragancias más peligrosas que hay. Esta es súper discreta y es ámbar y almizque. Y ya está, no tiene más. Entonces, es una fragancia que, en el momento que la hueles, dices, pues sí, no tiene mucho más, pero huele súper, súper bien. No evoluciona, no cambia, nada. Y tampoco proyecta brutalmente, pero sí que es una fragancia buenísima, discreta y ultra sexy. Esta es en la que, si os la ponéis, sabéis que vais a generar mucho ruido en el trabajo sin hacer ruido. Es decir, no es una fragancia que invada una habitación y diga a todo el mundo, ¡guau, qué huele! ¡guau, ese es el que huele! No, 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 no. Esta es de las que hueles y hueles súper sexy. O sea, si hay alguna o alguno en la oficina al que queréis impresionar sin llamar la atención, esta es la que hay que ponerse para que no se considere que estás tirando con bala. Simplemente esto, te la pones y sabes que te va a ir bien, pero lo sabes. Es que, vamos, lo que voy a contar, lo sabes. Y es espectacular, huele muy bien, huele muy rico. Ámbar y almícicle, y ya está. No tiene más, pero es que, para mí, un show. Un show de fragancia. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Labdanum 18. Para mí, esta es una de las fragancias que huelen más limpito que hay. Es una fragancia que, pero, al tiempo engaña. O sea, quiero decir, lo que quiero decir con esta fragancia es que es una fragancia que huele súper limpito, porque huele a abatonca, huele a vainilla, huele a laudano, sobre todo porque se llama Labdanum, pues si no tuviera laudano, pues sería una idiotez. Pero tiene laudano, tiene vainilla, tiene abatonca, es empolvada y tiene una parte animal de civeta. Esta la ha hecho Maurice Roussel, que es la nariz que hizo esta, es la nariz que hizo Mous Ravallère. Mous Ravallère es mucho más animal y mucho más notable, mucho más sexualmente agresiva. Y esta es un poquito animal, con lo cual la hace una fragancia que te hace oler muy bien, pero no inofensivo. Entonces, o sea, ahí lo dejo. O sea, no es una fragancia que sea al ataque, pero es de las que si te pones cerca, te muerdo. Entonces, ahí aviso, ¿no? Esas es de las de como te acerques te muerdo. Pero huele súper limpio. Esta te la pones por la mañana, huele súper limpio, huele súper bien, dura muchísimo, la proyección es espectacular. Y si sois amantes de las fragancias de vainilla, esta como fragancia de oficina es un escándalo. Laudano Labdanum 18 es para mí una maravilla. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Unisex, unisex. O sea, esta ni es masculina, ni femenina, ni nada. La proyección, metro y medio más, duración muchísimo. Así que, Laudano 18. Cambiando un poco de tercio, la verdad es que vamos a hablar de una fragancia que a mí me encanta y que se llama Osaito de Mikayev. Osaito de Mikayev es para mí una de las mejores fragancias acuáticas que yo conozco. Y es una fragancia buenísima de oficina. Creo que es una fragancia mucho más para las épocas de meses de calor. Quiero decir, a partir de marzo, si queréis, de marzo a noviembre. Quizá menos para diciembre, enero y febrero si vivís en sitios de mucho frío, pero para meses de un poquito de temperatura alta es increíble. Es una fragancia espectacular. Es acuática, tiene flores blancas, tiene sándalo, tiene especias, tiene lo que queráis. Es una maravilla. A mí, Osaito, me parece que es una fragancia acuática a tener. Como fragancia acuática, esta es una de mis fragancias acuáticas favoritas. Es discreta, es sexy, es muy llevadera y también te sientes muy cómoda llevándolo. Muy cómodo llevándolo, porque es verdaderamente versátil. Yo la primera vez que me la puse dije, ya verás tú, esta me la voy a oler yo o va a horrorizar a la gente o voy a invadir o no sé qué. Ni invade, ni quema, ni hace nada extraño. Pero tiene muchísimo éxito. Esta sí te van a preguntar muchas veces cuál llevas. Osaito es de las ganancias que más veces me han preguntado qué llevo. O sea, espectacular. Como fragancia de oficina, buenísima. Es, si os gustan las flores acuáticas, flores acuáticas exactamente, esta es para vosotros. Es discreta, no es agresiva y huele muy, muy, muy bien. Proyección y duración, buenísimos en ambos casos. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Blue Santal de Comte de Garzón. Blue Santal es una fragancia que se caracteriza por dos notas. Una es que tiene un sándalo cremoso y la segunda tiene agujas de pino. Con lo cual lo hace un poco verde oscuro y es una mezcla riquísima. Y es, para mí, muy recomendable para otoño e invierno. Quizá sea, esta yo creo que es unisex, tendiente un poquito más a lo masculino. Pero perfectamente unisex y perfectamente riquísima. Es discreta, es... O sea, esta le pasa una cosa rara. Es que es una fragancia que tiene mucha potencia, pero es discreta. Entonces es una fragancia que no llama la atención, que no rompe ningún molde de fragancias típicas de oficina, pero huele verdaderamente bien. También es una fragancia que da mucha energía. Es decir, si vosotros tenéis un trabajo en el que necesitáis energía, esta fragancia es energía más dos. O sea, esta te la pones y es como Juan más dos. Es como... Te da mucha más potencia. Así que como fragancia de fuerza, buenísima. Es Blu Santalcombe de Garzón. Claro, hablando de maderas, pues no puede faltar otra que es buenísima. Esta es la fragancia del líder. Esta es una fragancia de líder, de jefe, de jefe. Esta es quizá la más masculina de todas las que tengo aquí. Pero también a las mujeres os invito a probar hormón Jane de mujer. Esta, no lo he dicho, es hormón Jane de hombre y es una de las fragancias mejores que yo conozco para oficinas. O sea, esta no tiene desperdicio. Huele súper bien. Esta es una fragancia que tiene madera, que tiene cardamomo, que tiene especias, que tiene... O sea, es maderosa, es riquísima, riquísima. Tiene pimienta rosa. Es un show. Entonces, como fragancia es buenísima. Es muy intensa, es muy distinta. No tiene en el mundo de las fragancias comerciales, no tiene comparación. No hay ninguna que huela de a me recuerda a... No hay ninguna como esta. Es una fragancia con muchísima, muchísima personalidad. Y, aunque no lo parezca, es súper, súper sexy. Así, esta fragancia es, junto con la que ya he dicho de osadito, la que más veces me han dicho lo bien que hueles de esta lista. O sea, increíble lo bien que hueles y el éxito que se tiene. Así que esta Hormón Man es de poder, de grandeza, de fuerza. Esta es, para mí, la que también te sirve para irte después de copas con tus amigos, después o con tus amigas, o los chicos o las chicas, después del trabajo, porque sigue aguantando, sigue siendo muy sexy, sigue siendo muy, muy alfa. Esta es una fragancia alfa de oficina. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es William Uno, de AJ Arabia. Y esta es la edición negra número 1. Esta es, para una oficina, yo creo que esta es la fragancia más misteriosa de las que voy a incluir aquí. Es una fragancia que tiene incienso, tiene un poquito de haba tonka, tiene cardamomo, tiene un poquito de flores, tiene magia. Y es, literal, una fragancia muy especial. A mí me costó un poquito hacerme a ella, en el sentido de que no, la primera vez que me la compré fue amor a primer olido, pero me costó ponérmela hasta que me acostumbré a ella, pero cuando una vez que me acostumbré, esto es difícilmente mejorable. Como fragancia de oficina es espectacular. Te hace más misterioso, es una fragancia que, si queréis dar una impresión de misterio en la oficina, es buenísima. Si queréis ser jefes misteriosos, esta. Si queréis ser empleados misteriosos, esta. Pero os hace muy atractivos. Es una fragancia muy, muy, muy atractiva. Dura muchísimo y, desde luego, esta es de las que llenas una habitación, es una fragancia de las que, cuando te vas, se te nota. Hay que tener cuidado, no hay que sobreaplicarse, porque es posible que sea un poco excesiva, si os excedéis, pero como fragancia, espectacular. Creo que esta fragancia es completamente unisex, y hay que probarla, porque esta depende de la piel de cada uno. Es buenísima. Aja, J. Arabia, William, 1. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Black Calemat. Black Calemat es una de las fragancias más divertidas que tengo yo. Es decir, yo cada vez que invito a amigos a que prueben las fragancias, todo el mundo quiere oler las que son más caras, las que tienen más no sé qué, y al final, en el top 5 de todas las fragancias que saco, está Black Calemat. Para todo el mundo, para chicos, para chicas, tiene un éxito arrollador. Así que, Black Calemat es una fragancia, que es una fragancia firma buenísima. Esto es de día, de noche, de tarde, donde sea, es potente, es, lo tiene todo. Es una fragancia que esto es como si fuera creme brûlée con oud, buenísimo. Entonces, como creme brûlée, tiene vainilla, tiene canela, tiene mucho oud, y tiene buenísima, buenísima composición. Entonces, lo que tiene fatal es el spray, o sea, el difusor es malísimo. Entonces, cuando parece que no te has echado, te has echado, puedes acabar matándote a ti y a tu entorno. Esta es una de las fragancias favoritas de mi mujer. O sea, sorprendentemente, la potencia, lo que sea, es, le encanta a mi mujer. Y como fragancia de oficina, es buenísima. Hay que tener mucho cuidado con echarse. Esta es simplemente, psh, psh, ya. Y un poquito en las manos, si queréis. Ya. Porque no se puede llegar a más. Porque si no, podéis matar a vuestro entorno. Pero como fragancia, o sea, es un éxito total. Yo distingo las fragancias que son sexys y las fragancias que la gente te dice que qué bien hueles. Esta cumple con las dos. Con las dos. Y, desde luego, llenas las habitaciones sin abrumar. Siempre y cuando no te pases con el punto, ¿no? Entonces, la parte de vainilla, la parte de batonca, la parte de oud, la parte cremosa, la parte caramelo, la parte de un poquito de miel, la parte... Blah, 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 blah. Me da igual las notas. La mezcla total es maravillosa. Black Lab. De una fragancia de oud muy llamativa a una fragancia de oud mucho más discreta. Y esta es Carwood y es de etamín. Carwood es una de las mejores fragancias firma que he olido jamás. Huele súper bien. Tiene una parte de cardamomo, tiene una parte de... ¿Cómo se llama? De naranja. Tiene una parte de búbú. Tiene una parte de discreción. Pero aquí, al final, es que... Me da igual las notas. Todas van confluyendo hasta generar esto. Esto no es una fragancia normal. Esto es una fragancia que es muy discreta. Te la pones y no estás dándola ahora. No vas dando la nota de... ¡Wow! ¡Qué potente hueles! Pero al tiempo, vas dando una clase de... ¿Qué clase tengo? ¿Qué nivel? ¿Qué manera? ¿Qué prestancia? ¿Qué gusto de vida? Así que, Cardwood es esa fragancia para la oficina que da un nivel de clase y de distinción como es muy difícil ver. Creo que esta es completamente un bisex. Y como tal, debéis tomarla. Es buenísima. A mí me encanta. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es una de mis fragancias favoritas de 2018. Es uno de los descubrimientos para mí. Y es Patchoula Intense de Nikolai. Para mí Patchoula Intense es una fragancia que es buenísima, buenísima. Esta es de las fragancias que tienen más proyección y más duración de todas las que tengo. Sobre todo duración. Esta dura 24 horas sin problema. Y la ropa huele a ti con esto. Es una fragancia muy marcada. Es una fragancia con muchísima personalidad. Y es una fragancia fantástica de oficina. Las notas principales, el geranio, el patchouli, pero sobre todo es el patchouli. El patchouli es increíble. Para mí es la mejor fragancia de patchouli junto con wood patchouli de agar budassam. Entonces me parece buenísima. Huele súper bien y te hace sentir fabulosamente bien. Como fragancia para aquellos que os gusten las fragancias de patchouli y que queráis una fragancia de oficina, esta. Hay que echarse muy poco porque echándose muy poco os va a durar muchísimo y vais a proyectar muchísimo. Fabulosa fragancia Patchouli Intense de Nikolai. Bueno, y para concluir, obviamente, para mí la mejor fragancia de oficina de todos los tiempos que es 1872 de Clive Christian. Y es una fragancia que es cítrica. O sea, es una fragancia cítrica, clase, sexy, espectacular. O sea, esto es para a todos aquellos que queráis ser o que tengáis una posición en una empresa muy buena o que queráis tenerla. Porque esta es aspiracional. O sea, esta es literal. Soy el presidente de mi empresa. Aunque no lo sea. No importa. Yo soy el presidente de mi empresa. Y os da ese mensaje que es la mejor fragancia de cítrica. Esta, sobre todo, es la parte de piña, que es la más llamativa, que huele súper bien. A mí cuando la gente me dice que Aventus, que si piña, que si bla bla, o sea, por favor, 1872 es, para mí, muchísimo mejor. Entonces, proyección brutal, duración espectacular. Hay que tener cuidado con esta. Esta es cuando te la echas. No es tan buena como al cuarto de hora, 20 minutos. Los primeros 10 minutos dices tú, bueno, tampoco es para tanto. Por favor, paciencia. Y usadla porque es muy, muy, muy potente. Muy interesante. Muy sexy. Con muchísima, muchísima clase. Esta es la grandeza. Esta es la aspiración. Yo, dentro de mi oficina, quiero llegar aquí. Yo, cuando voy a un sitio donde quiero que se me reconozca por grandeza y por clase, me pongo esta. O sea que, para por las tardes, para algún evento, para... Buenísima, buenísima, buenísima. 1872 de Clive Christian. Bueno, pues, estas serán las 13 de hoy. Espero que os hayan gustado. Si os han gustado, por favor, darle like o suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de ULM Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.